era un pe, era un pe ¿qué es ese chivalos? ¿en qué andan batallando? en esto que no sabe no sabe ponerla yo no, pues ustedes son los no saben chivalos ¿qué es lo que les traen? ¿qué es lo que les traen? si, si le cabe ¿y a qué traigo mi herramienta? ¿qué es? no, gallo, a esto no le van a quedar si, si, pero no ¿dónde están los soques? los sabos los soques es gallo yo speak spanish bueno, no bueno, ¿dónde está el soque? el soque en el rin en el tire ahí están están ahí, lo estás pisando este es el soque si, pues la chica ¿cómo se les ocurre que va a quedar este ahí? no, hombre chivalos si, a ustedes ver estos no saben ¿no detestan? ¿por qué no me piden ayuda? desde allá lo estoy mirando que están ahí batalla batalla pero ahí viene mi papá ya, él sí sabe ¿quién? mi papá sí sabe es canijo será para las verongas ¿qué es una? hijo de la chica mira, métela este este es el bueno ahí ven chivalo dame esa esa no es esa no es ¿cuál no es? este esta es la buena fíjate ahí va a quedar agárrala chivalo agárrala sin medo estos chivalos no saben oye, le andan metiendo una este es el soque ahí, esta barreta hasta yo la creo era era la que les de era chivalo ahí está ¿qué compara es esta barreta? ¿qué traen ellos? con la herramienta no, hombre ven 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 ya me hará que me honoraron si no le sirven me remonta mejor me voy ¿le vendo esta? no, chapareco ahí estamos ¿le vendo esta? este ¿o qué? de tal palo tal hasta ella oh sí, era ¿ya se salió? era, mejor vamos a hacerle alcina vale, cayó déjese venir esta esta hombre ay, toma chivalo bréncale 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 órale bréncale ven era hijo de la chica ay, ya ustedes batallando quieras así ¿por esto o no? ya no gano pero como me desperto oiga, ¿cómo voy a decir? compa ahí está oiga, ¿cómo voy a decir? aquí ah, caray sí, señor ¿cuá? dijo el pato ¿cuá? no entiendo les deje que mi soque era el que iba a quedar ahí está ahí está ¿el dónde lo quedaba, chivalo? sí sí, no es por mí no hace nada más compa chacón